...segundo lugar para John Ali Choque ...segundo lugar John Ali Choque ...tercer lugar Leonardo Ávila ...segundo lugar Muy bien, el primer lugar de la categoría juvenil, varones Primer lugar, 400 bolivianos Segundo lugar, 200 bolivianos, John Ali Choque Tercer lugar, 100 bolivianos para Leonardo Ávila Seguimos la siguiente categoría, juvenil damas Líder En primer lugar, Juvenil Damas, Galen Choque Burgos, Galen Choque Burgos, ella nos visita desde la ciudad de Montero, démosle un fuerte aplauso. Por favor, todos los que saben que está entre los premiados, por favor, ponerse la polera antes de venir aquí adelante. Segundo lugar, para Kelly Guasinave del Club Sprinter. En tercer lugar, en tercer lugar, ganó la señorita que tenía el número 16, pero ella no se encuentra presente, de todas maneras, cualquier reclamo en la iglesia va a estar guardado el premio. Categoría Juvenil Damas, la señorita Galen Choque, 400 bolivianos. La medalla de oro recibe de mano de Monseñor Yusef, la señorita Kelly Prieto, la medalla de plata. En primer lugar, categoría Juvenil Damas, 400 bolivianos. En segundo lugar, 200 bolivianos. Le damos un fuerte aplauso. Categoría Mayores Varones. En primer lugar, David Cortés. Segundo lugar, Elmer Maler Pérez. Maler es un querido amigo de nuestra iglesia. ¿Dónde está Maler? Un fuerte aplauso para Maler. Segundo lugar en la categoría Varones Mayores. Tercer lugar, Abel Barrón. Abel Marrón. Marrón. Recibe David la medalla de oro de mano de Monseñor Amba Yusef. Elmer recibe la medalla de plata de mano de Daddy Rae. Y Abel recibe la medalla de bronce del señor Julio Nemo. En primer lugar, categoría Mayores Varones. Le damos un fuerte aplauso a los ganadores de la categoría Mayores Varones. Muy bien, un aviso muy importante para todos los corredores, los que quieran tener un recuerdo de la maratón. A partir del día lunes va a estar un CD preparado de todos los fotos, videos que han transcurrido en esta mañana deportiva. Para el que quiera pasar a recogirlos. ¡Gemal, exenco, olera! ¡Gemal, exenco, olera! Muy bien, en primer lugar, mayores varones, 500 bolivianos. Segundo lugar, mayores varones. Le recordamos al joven Mahler que está invitado a compartir con nosotros su premio. Segundo lugar, categoría mayores varones, 250 bolivianos para Elmer Mahler Pérez. Para el tercer lugar, el joven Abel Barrón, 150 bolivianos. Le damos un fuerte aplauso, ellos son los ganadores de la categoría mayores varones. Seguimos con la categoría damas mayores. El primer lugar, la señora Juana Montaño. Le invitamos a pasar, Juana Montaño. Segundo lugar, Carolina Justiniano. Ella es una mamá campeona, es la mamá de Víctor Antonio, que ganó primer lugar en la categoría infantil. Le damos un fuerte aplauso. Tercer lugar, la señora Romeri Herrera Taborga. Con un fuerte aplauso, ella es sargento de la policía, que nos colaboró muy amablemente todo lo que ocurrió. Recibe la medalla de oro, la señora Juana, de manos de Monseñor Amba Yusef. En segundo lugar, la señora Carolina Justiniano, la medalla de plata, de manos de Papa Raef. Y en tercer lugar, la sargento Romeri Herrera, de manos del señor Julio Nemer. Muy bien, le damos un fuerte aplauso. El primer lugar, Mayores Damas, recibe 500 bolivianos. El primer lugar, Mayores Damas, recibe 500 bolivianos. Mayores Damas, recibe 500 bolivianos. Le enviamos un saludo muy cordial a María que llegó de 125 de su categoría. Gracias. 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 Muy bien. El segundo lugar de la categoría mayores damas 250 bolivianos a la señora Carolina. ¿Sí? ¿La recibía? Muy bien. Por si acaso todos los billetes son reales. ¿Por dónde se va señora? Sí, no hay crédito en el presentativo. Y el tercer lugar mayores damas 150 bolivianos. Le damos un fuerte aplauso para ella. Seguimos con la siguiente categoría senior varones. El primer lugar Miguel Pérez del club Sprinter. Le damos un fuerte aplauso al señor Miguel Pérez del primer lugar de la categoría senior. Segundo lugar el señor Juan Vino. ¿Sí? 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 El señor Raed Gilgis representa al grupo Leones de San Marcos. ¡Bravo! 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 ¡Sí o no! ¡Sí! Muy bien, el primer lugar, señores, varones, 400 bolivianos. El segundo lugar, 200 bolivianos. El tercer lugar, 100 bolivianos. ¡Damos un fuerte aplauso a los ganadores de la categoría Seniors Varones! ¡Vamos! 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 I am going to give my prize to the last one that crossed the finish line in this maratón, Mama, Mother of Maria. ¡Sí! 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 Él está dando su premio para la última señora, el que estaba embarazando, la señora Teresa. ¡Bravo! 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 Bueno, ya... ¡Bravo! 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 Muy bien, un fuerte aplauso nuevamente para ellos, unos ganadores de la categoría Seniors Varones. ¡Bravo! Quiero saludar y anunciar también esta mañana, nos están acompañando nuestros hermanos de la Iglesia Católica de la Comisión Ecuménica y también nuestros hermanos de la Congregación de la Iglesia Episcopal Anglicana Osana. ¡Démosle un fuerte aplauso que nos están acompañando ellos también esta mañana! ¡Bravo! 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 de la categoría senior damas, la señora Lucy Cocío. ¡Bravo! ¡Bravo! El tercer lugar para la señora... ...la señora Eda Paz. Sí, quiero saludar especialmente a la señora Eda, que es la mamá de nuestro querido amigo Luis, que nos ha ayudado. Y también a la señora Lucy, que es la suegra de Claudia. ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La mamá, el Lix! ¡La mamá, el Lix! Sí, la señora Emi, mamá. Muy bien, recibe la medalla de oro la señora Nancy Huarteche, de manos de Monseñor Yusef. La medalla de plata la señora Lucy Cocío, de manos de Papa Rae. Y el tercer lugar para la señora Eda Paz, de manos de Monseñor Julio Léme. La premiación en efectivo. ¡Primero! ¿Cuánto? ¡Apuna! Primer lugar, categoría Señor Damas, 400 bolivianos. 400 bolivianos. Segundo lugar, categoría Señor Damas, 200 bolivianos. Y tercer lugar, categoría Señor Damas, 100 bolivianos. Damos un fuerte aplauso, ellas son las ganadoras de la categoría Señor Damas. Y con esto cerramos la premiación de todos los corredores. Quiero invitar a todos los que han recibido medalla y premio, se acerquen aquí adelante, a la testera, vamos a sacar la foto del recuerdo del evento.